No agudices mis sentidos, ya sé por qué lo digo Es que me quema todo mi latir y no estás junto a mí Para entender lo que me pasa Fuego lento el caminar, nos besamos sin parar Nuestras raíces fueron parte de lo que dejamos Nuestras ropas se quedaron sin calor Y es que tu voz es inconfundible cuando quiero que te vayas Si son tus besos que me atrapan Y me dejan en órbita Y es que tu voz sabe linda, dulce y suave Y tu boca no deja que me pare De latir el corazón Y es que tu voz es inconfundible cuando quiero que te vayas Si son tus besos que me atrapan Y me dejan en órbita Y es que tu voz sabe linda, dulce y suave Y es que tu voz sabe linda, dulce y suave Y es que tu voz sabe linda, dulce y suave